hola si estamos de vuelta esto por aquí guardamos toda la vaina para la vaina para la vaina chanchito por aquí y lo de hoy va a ser básicamente ir a por él yo creo que el rey slime si aquí tengo la coronita sólo me falta de hecho esperen vaya no tenemos él pero la idea va a salir por el rey y ya en teoría esta casa debería estar funcionando y si estoy un poco agripado por así decirlo bueno me voy que pereza no poder correr creo que ya lo he hecho muchas veces pero a ojo 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 el piojo para ti ojo el piojo porque veo como mucha caída wait encontramos una cuecita grandecilla grandecilla uy 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 para al quiero bajar acá porque hay agua oh veo muchísima telaraña era una cueva de espérate 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 y eso rojo ah no un corazón un corazón de cristal qué porquería como se ve pero es un corazón de cristal míralo ahí está a ver pero enchufo me enchufo nice ahora vale ay ay uy uy yo creo que no había bajado tanto eh mira puede ser que este no lo único que no me está agradando es que no hay en general no hay no están habiendo enemigos acá en la cueva oh ha llegado la enfermera no sé para qué le queremos pero vale la verdad es que yo ya estoy más perdido no sé ni por dónde entré ni por dónde voy a salir además de que nos estamos quedando sin antorchitas mmm un poquito de la filázuli que acá en realidad es zafiro uy 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 esto está cada vez llegándonos más más abajo bueno creo que con esto ya nos alcanza para desear en algunas cositas entonces para la casa y vamos a visitar a la enfermera que bendición ve hola buenas tardes pero madre mía enfermera hola catering hola me puedes curar sana sí sí sana bueno luego vengo por tus servicios de curandera ok gracias y bueno vamos a hacernos ya ahora sí la armadura de ay perdón me equivoqué de casa vamos a hacernos la armadura de hierro o lo que podamos hacer así chetarnos está re caro esto what a fuck 30 lingotes de plata vale la pechera tío pues me la hago también los zapatos y me gustaría también el casco solo que el casco ilumina el que tengo puesto ilumina pero evidentemente tiene menos defensa y nos podemos hacer un arco con de oro que bueno si por qué no hay gente hay yo yo también mira yo yo de madera tenemos yo yo hola qué guapo mira qué bonito espérate espérate alguien quiere probar mi yo yo hasta dónde llegará ah bueno y es que mirad estamos en dificultad normal no entiendo por qué no aparece ni un solo slime me voy hacia la corrupción a buscar pelea otra vez no se cayó uy mira es verdad no hemos entrado a las cuevas subterráneas ahí está mi peor enemigos ah no ahora sí ay se trabó ah se trabó claro ahora sí eh vení vení a por mí ay esto no les hace nada de daño ay ay por la rata ay por la rata ah de repente en hielo ah esto es el hielo corrupto esto es nieve uy qué bonito no sé cómo llegué acá ahora ala 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 ven eso what the fuck no se me metieron se me metieron al rancho flechas flechas por qué hay tantos dios está muy desbalanceado este juego o sea de la nada no hay nada y a veces hay muchísimos ala 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 no que se me meten que se me meten dónde terminé saliendo dónde terminé salgo 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 hay estrellas por todos lados ah la misma vaina no puedo correr qué estupidez ok esquivo esquivo no puedo correr no hay chance no hay chance no hay chance no hay chance retirada uy no me morí bueno me sirve pero vamos a ver tú eres tonto espabila 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 eh que que quien viene a molestarme quien tú tú sí pues vení ya está ya está ¿qué? pero que ha pasado hola ¿tú quién eres? ¿quién tú eres? Among Us hay un impostor ¿qué? ¿tú también? Dios mío la gente está loca ay 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 bueno necesito ir a el ay para el altar porque se supone que allí puedo craftear el el slime el rey slime el invocador yo lo había visto por acá pero ahora ¿dónde estará? pao 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 ah ah uff me tagué ok se supone que sí 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 señor sí señor corona de slime yo creo que le podemos dar o sea yo creo que le podemos dar sin pedos estamos listos para el rey slime en cerraria 3D ay míralo ya qué guapo que se ve hey miniatura 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 no hola hola miniatura miniatura ok ok ya 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 basta basta ya paro ya paro vení vení me tomo esto y te te enchufo te enchufo te enchufo con flechas es lo único que tengo de rango así que te enchufo te enchufo flechas lo bueno es que es gigante entonces está difícil fallar vale el problema es cuando me quedé sin flechas porque evidentemente tampoco es que tenga infinitas ya me quedé sin flechas naaa para 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 slime andate eh uy para ok se me acercó necesito el yo 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 a ver ahí está no uy si pega eh si pega ahí está con el yo yo es que a ver si le intento pegar no mi yo yo mi yo yo para porque lo tiré se cayó me lo tiró me lo quitó ok ahí está quiero ver si puedo vale si si puedo si puedo si puedo pero si me pega si me pega si me alcanza a pegar ay por la rata ay por la rata enfermera enfermera ay no sé si es bueno intentar entrar acá enfermera cuál de las dos es bueno en fin gracias adiós ah el bicho no entra a las casas nice adiós pero es que entonces es como si fuera la que la hitbox que está un poco alterada ves ves una guara ya solo le queda mil de vida pero pero lo he dicho está como con lag no me mata me mata me mata me mata enfermera 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 ay no se metió se nos mete al rancho ay dios tocó seguir así enfermera enfermera ok salimos where are you es que debí comprar flechas puedo comprar flechas pero es que ya ya no ya a estas alturas no puedo pero mira mira eso mira eso yo no puedo correr más que pasa hay como lag ok enfermera enfermera no dios menos mal me dice el yoyo el yoyo me está salvando la vida literalmente vale ya sé ya sé cuál es la técnica cuando se detrae el transporte tengo que correr hacia adelante porque creo que así uno corre un poquitito más rápido y así no me alcanza a pegar veis no me alcanza a pegar nice ya falta poco ya falta poco 100 de vida 145 dale 85 70 40 30 eh para no no ahí está ahí está 15 16 ya listo 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 por aquí por aquí shit 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 ok porque salió el mensaje dos veces en fin perdón a ver tenemos el casco de gorro ninja aumenta la velocidad el que más nos dio no sé por qué el solidificador pero es que es gigante las cosas acá son gigantes están a tamaño real que no se pueden poner que más nos dio ya está no nos dio nada ya está oh mani no nos dio nada básicamente yo esperaba como la montura el gancho algo así dime yo que hago con el solidificador bloques de slime me lleva el chamfer vamos a ver cómo se ve los bloques de slime vamos qué basura y bueno lo dicho gente este mod uh esto sí está guapo este mod sí está guapo sí pero en realidad estuve mirándolo y solamente tiene dos jefes el a mentiras 333 la abeja reina el rey slime y el ojo de cthulhu más sin embargo no está completo el juego y mi problema es que quitan todos los objetos de terraria perdón quitan todos los objetos de minecraft vanilla es decir no hay enemigos no hay esqueletos no hay creepers y en su defensa en su contraparte terraria eh todavía no está what the fuck mira eso eso es como la tierra qué es eso el caso es que eh quitan los mobs básicos de minecraft pero todavía no están los mobs básicos de terraria por lo cual está un poco vacío el juego y sí que está muy bien que está muy bien está muy guapo para un jugador de terraria ver estas cositas pero pues siento que todavía está algo incompleto como para ajá 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 o sea esto es como una versión de prueba básicamente y está muy bien está muy bien pero creo que aún le falta desarrollo dicho esto pues no creo que haga una serie de esto más sin embargo pues aquí está el segundo capítulo pero ya está no creo que siga en esto y les dejo un videito para que lo instalen prueben vosotros porque estuve mirando y hay bastantes objetos eso sí también están las botas las cerrachispas hay bastantes objetos incluso vi que había monturas por eso esperaba una montura del rey slime entonces eso lo dejaré en otro videito que dejo por acá probablemente y si no pues igualmente lo subiré pronto en el canal para que podáis instalar esta vuelta pero lo dicho compadre despidete despidete compadre david987 si era así y también aprovecho para recordarles que estamos porque ahora salgo amarillo aprovecho también para recordarles que estaremos haciendo stream en kick los días lunes miércoles y viernes a las 7pm hora colombia que para méxico si no si mal es una hora más o una hora menos algo así pero pues nada allá nos vemos igual dejo el link en la descripción de este video y bueno si no se me olvida ¿no? y nada nos vemos allá pa-da-pa-pa-pa